Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y hoy les quiero traer una historia muy curiosa, muy interesante. Resulta que estuve de vacaciones hace muy poquitito en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Argentina, y me enteré de una historia acerca de un encantador de orcas que se llama Roberto Bubas, que utiliza su armónica para llamar a los animales, para llamar a las orcas. Sí, de la misma forma que sucede en la reconocida película Liberen a Willy, donde el protagonista utilizaba su armónica para llamar a las orcas. Esto es una realidad y me pareció muy interesante, me puse a investigar, encontré bastante información y vídeos en las redes y en la web, y acá les voy a traer entonces un resumen para que puedan conocer esta historia. Y hay un encantador de orcas que conoció Eddie, que parece que las tiene en su bolsillo simplemente con tocar la armónica. Todas las orcas residentes en el área de Valdés son una gran familia de entre 20 y 25 animales. Ocho en el mundo son las que tienen la habilidad, varan sobre la playa para capturar crías de lobos o elefantes marinos. Es un comportamiento muy riesgoso que requiere de un entrenamiento prolongado, y esto está a cargo solamente de cinco hembras en el mundo. Y las conoces a las cinco. Y estarán tú, Jazmín, Maga. Hola Jazmín, eh, ya sos mamá, Jazmín. Roberto Bubas es un hombre y solamente él, hasta ahora, se anima a convivir con ellas en estado salvaje a diario y vive para contarlo. Por eso nos fuimos a Puerto Madryn para saber un poco más de su historia. Pero en 1992, Roberto se animó a hacer algo que no había hecho nadie y que le iba a cambiar la vida por completo. Yo estaba tomando datos, yo estaba llevando adelante un monitoreo científico de la población de las orcas de la península Valdés a través del seguimiento continuado de animales conocidos. Para eso tenía que identificar cuáles eran las orcas presentes. Y como en esa época no tenía binoculares, no tenía cámara de fotos, tenía solamente una libreta y un lápiz, y a veces me quedaban lejos las orcas para poder determinar las marcas de las aletas que me permitían saber cuál era Bernardo, cuál era Mel, cuál era Yacar, cuál era Insta, los nombres que le íbamos poniendo, los guardafaunas. Entonces me metía en el agua y chapoteaba con una mano. Entonces las orcas, que son muy curiosas, se acercaban, pasaban a 4 o 5 metros, yo con respeto. Confieso que miedo no tenía, pero él tenía respeto porque son animales que yo nunca había visto en mi vida, tenían poco trato y eran considerados animales salvajes. Si lo veía atacando un lobo o un elefante marino de 400 o 500 kilos, lo partían con un salame y yo con 80 kilos, digo, tranquilamente me pueden comer. Pasó algo muy raro y fue que un día que no me metí al agua, una de un grupo de cuatro, me trajo con la boca un manojo de algas y me lo dejó a los pies, ahí, al lado. Y yo dije, bueno, esta quiere jugar, miré para todos lados. Pensaste que era, o sea, lo sentiste como que era para vos. Sí. Me peleaban entre ellas para ver quién llegaba primero a la salga y a traérmela. Bueno, así fue como todos los días, a la misma hora me esperaban en el mismo lugar para jugar durante, no sé, una semana. Me he tocado música con la armónica y realmente toco muy mal la armónica. Y el único tema que toco más o menos es de Solo le pido a Dios, la parte de armónica. Ah, la de solo la armónica. Pero bueno, cuando esas ofrendas están hechas desde el corazón, yo creo que son bien decididas y les ha gustado. La relación de Roberto con las orcas rápidamente pasó a ser un suceso mundial. Y así fue como Nachi o Discovery o la misma BBC hicieron que su historia llegara a los oídos de todos. A raíz de la difusión de la historia de Bubas, una denuncia anónima pretendió terminar con su forma de vida. Esta persona decía que, al tratarse de un santuario, no debería estar permitido que nadie se meta a molestar a las orcas. Y a raíz de eso, a Roberto le prohibieron seguir haciendo lo que más amaba. Hace más de 25 años que Roberto, incluso aunque se lo hayan prohibido, sigue jugando con las orcas en su hábitat salvaje. Y su caso es único en todo el planeta. En este momento las está llamando. Y de no haber estado ahí, seguramente no creeríamos que esta era una historia real. Tardaron un poco porque estaban lejos y ahora vamos. Bueno, espero que te haya gustado. A mí realmente me pareció muy interesante. Te leo en los comentarios. Y si querés conocer un poco más acerca de las orcas y de la historia completa de Roberto Bubas, acá te dejo ese video.